A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Brava en el 7, la radio con más energía positiva en la tele de Mendoza. Empezamos este primer bloque con todas esas canciones que vos pedís en la 94.9 y que son un éxito. Vamos a empezar con una canción en inglés que es el himno a la Friendzone. Anne-Marie junto al DJ Marshmello llegan con Friends. Pegadito a eso, nos vamos a quedar con un tema del artista español Álvaro Soler, La Cintura. Nos vamos a quedar escuchando más artistas españoles porque ahora lo que te presentamos es Aitana junto a Ana Guerra con este reggaetón que se llama Lo Malo. Y para finalizar este primer bloque, nos quedamos con una de las artistas más pedidas en la 94.9. Camila Cabello, esto es Never Be The Same. No te despegues, así comenzamos Brava en el 7. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡Vamos! ¿Qué coño te tienen en un closet? ¡Verdadera compañía positiva! Marshmello, el DJ enmascarado, junto a la cantante inglesa Anne-Marie, siguen rompiendo récords con su canción que hace honor a la amistad. Friends, el himno oficial de la Frensa. You say you love me, I say you're crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like ten. Yeah, don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy, here we go again. ¿Qué? Yeah. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I told you one, two, three, four, five, six thousand times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S F-R-I-N-D-S Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's two in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I told you one, two, three, four, five, six thousand times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S F-R-I-N-D-S F-R-I-E-N-D-S That's how you f***ing spell friends F-R-I-E-N-D-S Get that shit inside your head No, no Yeah, uh, uh F-R-I-E-N-D-S F-R-I-E-N-D-S We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I told you I want to be 4, 5, 6,000 times Haven't I made it obvious? Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S 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 Come here. La cintura es uno de los temas de Álvaro Soler que forma parte del álbum Mar de Colores, una canción llena de ritmo y cargada de optimismo. Su videoclip se filmó en La Habana, Cuba y cuenta con la participación de la modelo Toni Garn, ex novia de Leo DiCaprio. ¡Gracias! Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión, eh. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor. Y ves. Aitana, de 18 años, y Ana Guerra, de 24 años, ambas artistas españolas, salidas de Operación Triunfo 2017 de España, son furor con su canción Lo Malo. Un reggaetón muy pegadizo. Voy a salir, no me a fingir, no me a servir, la noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí, de una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, 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 lista pa' bailar, porque tú, ay, ay, me has hecho rabiar. Y voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí, de una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, 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 lista pa' bailar. Porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar. Y voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. En un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y paso de ti. Esta noche bailo solo para mí. En un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. En un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Vámalas yo, vámalas yo, vámalas yo, vámalas yo, vámalas tú, Ana Huar Vámalas tú, Aitana, vámalas yo, Aitana Huar Más amor, menos odio, más amor, menos odio ¡Nueve, cuatro, nueve! Blue, cuatro, nueve forcing ¡Nueve, cuatro, nueve pushing! ¡Nueve, cuatro, nueve aggressively! ¡Nueve, cuatro, nueve, pushing! ¡Nueve, cuatro, nueve! Mueve, cuatro, nueve Prueba Never Be The Same de Camila Cabello, ex integrante de Fifth Harmony rompe récords en todo el mundo La artista es considerada la reina de Spotify es quien más reproducciones tiene en la plataforma Mueve, cuatro, nueve Mueve, siete, nueve Eu me nena alfino All I need All I need Yeah, you're all I need It's you, babe And I'm a sucker for the way that you move, babe And I could try to run, but it would be useless You're the blame Just went here to you, I knew I'll never be the same It's you, babe And let myself go for the way that you move, babe And I could try to run, but it would be useless, you're the same Just went here to you, I knew I'll never, ever, ever be the same I'll never be the same I'll never be the same I'll never be the same Sneaking in L.A. when the lights are low Offer one touch, I could overdose He said stop playing the safe Girl, I wanna see you lose control Just like nicotine, heroin, morphine Suddenly I'm a fiend and you're all I need All I need Yeah, yeah All I need It's you, babe And let myself go for the way that you move, babe And I could try to run, but it would be useless, you're the same Just went here to you, I knew I'll never be the same Just went here to you, I knew I'll never, ever, ever be the same I'll never be the same I'll never be the same I'll never be the same You're in my blood, you're in my veins, you're in my head I blame you're in my blood, you're in my veins, you're in my head I'm upset, you, babe And I'm a sucker for the way that you're moving And I could try to run, but it would be useless, you're the same You're the same, you're the same We are recreating scenes in Pretty Woman. 3, 2, 1. Action. This is from my friend Harry Winston. What do I do? Take two. This is from my friend Harry Winston. No, I don't. You hurt me. You're to blame. You just went here to you I know I'll never be the same. It's you, babe. And let myself go for the way that you move. And I could try to run, but it would be useless. You're to blame. Just went here to you I know I'll never, ever, ever be the same. I'll never be the same. I'll never be the same I'll never be the same You're in my blood You're in my veins You're in my head I blame you're in my blood You're in my veins You're in my head I'm saying You believe And let me circle for the way that you're moving And I could try to run but it would be useless You're in my blood Just when hitting you I knew I'd never be the same It's you, babe And let me circle for the way that you're moving And I could try to run but it would be useless You're in my blood Just when hitting you I knew I'd never, ever, ever be the same Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Playlist de Spotify Playlist de Spotify En tu celu En tu tablet En tu compu Donde vos elijas Ya tenés las playlists de Brava Elegí cuál escuchar Búscalas como Brava Energía Positiva Y Sube Zumba Brava Dale play Y seguinos Hoy en Brava en el 7 Versus Y nos volvemos a reencontrar en otro Versus de la semana Y en esta oportunidad Te traemos una canción del año 2003 De Baby Bash Esta canción se llama Suga Suga Y luego por este lado tenemos un sample De la misma canción que te dejamos por acá Que se llama Sugar De Robin Schultz Y es del año 2015 Vos votás a través de nuestras redes sociales Estamos en Instagram Y estamos en Facebook Somos Brava94.9 Dale, adelante, votá Versus La próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Cámara, vamos, aquí vamos. Nuestro amor está prohibido, nuestro amor está prohibido. La noche que te vi por primera vez, te llevaste todas las miradas. Brillaba en tus ojos el sol de Madrid y tu voz como un viento de calma. Pero fuiste tan novia para demostrar que no te importaba nada. Yo venía cansado de ser comodín en el juego de la madrugada. Ya están saldadas las cuentas y no queda nada. Prohibido, nuestro amor está prohibido. Prohibido, nuestro amor está prohibido. Prohibido, nuestro amor está prohibido. El día que te vi por última vez, te llevaste todas mis ganas. Lloraban tus ojos al verme partir por la calle mientras saludabas. Olvidar dura más que el mismo amor. Y el tiempo sacude mi alma. Yo me fui viajando a mil por el aire de madrugada. Ya están saldadas las cuentas y no queda nada. Prohibido, nuestro amor está prohibido. Prohibido, nuestro amor está prohibido. Prohibido, nuestro amor está prohibido. Nuestro amor está prohibido. Oh, 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 oh Prohibido Prohibido Nuestro amor no está prohibido Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor Y ves Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Maybe it would be fun if we just went somewhere You have a nice smile Story checks out Good job, cookie Orion Pictures Release Basado en el extraordinario éxito de ventas del New York Times I live in a different body every day Always someone my age Never too fast from the last Never the same person twice I have absolutely no control over any of it The day that Amy shadowed you at school I was Amy And the day that you went to the beach with Justin I was Justin It's not possible You have a nice smile Cada día un cuerpo diferente It's me Every day of your life you've just woken up And just try to live that day for that person Cada día una vida diferente It's really lonely It isn't Because I know what makes each person different And what makes everyone the same Why are you doing this? The day we met I felt something I've never felt before And I don't want to let that go I am so proud of you Oh, thank you What about What about I'm in love with someone Who wakes up in a different body every day Always the same age Never the same person twice They're such a bright, beautiful, kind, funny Thing Person Michael! We are going to miss our flight My family is supposed to fly to Honolulu today If I go tomorrow I wake up as a kid Who's not flying back here Oh my god, this kid does not exercise Cada día enamorado De la misma chica I have to go Wait! Stop! Who even was that? I'm forcing Alexander out of his own life And it's wrong What are you saying? Think about what happens if you and I stay together We can make it work I want to believe that What will happen to your life If I'm the person in the world that you're closest to? What about us Cada día You know, I thought you'd left left I never live Other than every day What about Más amor Menos odio Más amor Menos odio Una propuesta simple Pero con mucha energía Positiva No, no No, no, no 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 ¿Por qué coño te tienen en un closet? ¡Verdadera compañía positiva! Brava Urbana Llegó el momento de presentarte esta sección que se llama Brava Urbana. Por supuesto, siempre apoyando a nuestros artistas locales. Esta vez venimos con un video de Nacho Nassif, mendocino de solo 17 años que presenta su videoclip y su nueva canción Life Discovery. Hola, soy Nacho Nassif y este es mi tema Life Discovery. Espero que les guste y vean lo primero por Brava en el 7. Come with me Enjoy this trip To the edge of our dreams You see, my friend The many roads to take They'll all lead to you the same This is just the beginning of a way You will not regret So join me More life discovery More life discovery To the places where we're meant to be Move on, fly free More life discovery And don't look back And don't look back Stay still You and me We can make a better thing Don't look back Stay still You and me I'm not aware I'm not aware I'm not aware of what it takes I'm not aware of what it takes But neither willing to leave myself On the way you see, my friend The many roads to take The many roads to take They'll all lead to you the same There's no need to be queen Just let it be So join me More life discovery To the places where we're meant to be Move on, fly free More life discovery And don't look back You stay still You and me We can make a better thing We can make a better thing Don't look back Stay still You and me Discover life Discover people See the world from another place Discover love and sadness The place is seen on discovery So join me Join me Join me On life discovery Life discovery To the places where we're meant to be Men to be Move on, fly free Move on, fly free Move on, fly free On life discovery Life discovery Discover life Discover life Discover people See the world from another place Discover life, discover people Discover love and sadness Discover love and sadness Place is seen on discovery Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor y ves. ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! Esto es Hora de Mover. ¡Mucha energía! 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 Nos podremos ver, te digo dime dónde yo Ahí estaré, y me dejas colgado sin una respuesta Y luego tú, me haces pasar por ti En tu puerta recibe un testigo y dices estoy durmiendo Cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que A mí aquí me figura que tú sigues escribiendo Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar Pasearnos de la mano por toda la ciudad Me esquivas y me britos con delicadeza Y las cruzando ya es un olor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices si no y no me dices que no No vienes y te vas con tanta sutileza Y las cruzando ya es un olor de cabeza De cabeza, de cabeza Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza ¿Por qué será que siempre pasa así? Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento Y vuelva a suceder, es una y otra vez No sé por qué razón es que te sigues escondiendo Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar Pasearnos de la mano por toda la ciudad Me esquivas y me britos con delicadeza Y las cruzando ya es un olor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices si no y no me dices que no Tú vienes y te vas con tanta sutileza Y las cruzando ya es un olor de cabeza Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza, la cabeza Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza, la cabeza Hora de mover Hora de mover Deja ya de hablar, échate pa' acá Voy a ponerlo en serio pa' que vean que es verdad Muévelo pa'lante, muévelo pa'atrás Muévelo pa'lante, muévelo pa'atrás Muévelo pa'lante, muévelo pa'atrás Muévelo pa'atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!